El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tensó este miércoles los lazos con España al proponer una pausa en las relaciones bilaterales, subiendo el tono de las críticas contra las autoridades y empresas del país europeo, uno de los principales inversores en la nación latinoamericana. La pausa es, vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. O sea, sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben. Así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país y hacen bien a robarles, pues tampoco queremos nosotros. Entonces, vamos a esperar, porque era mucho. En el pasado, López Obrador ha acusado a firmas españolas como la Energética Iberdrola, la petrolera Repsol y la constructora OHL de haberse confabulado con los gobiernos previos para cometer ilícitos a través de contratos públicos dañinos para México. Entre sus argumentos para proponer la pausa en la relación, el mandatario denunció que antes de llegar al poder había un cuntuvernio y una promiscuidad económica-política entre las cúpulas de los gobiernos de ambos países, un fenómeno que se repitió en tres mandatos presidenciales previos al suyo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.